Que le llegue el machete al cuello. Ya la invasión está hecha. Ahora, si ustedes creen que vale la pena un sacrificio por salvar la nación de nosotros, a todo el que pueda, comprese un fusil R-15, una M-16, una AK-47, cualquier arma de fuego que usted pueda comprar, porque el pleito se va a echar. Eso no es de que digan los franceses, los alemanes, los americanos. Ya el pleito está echado a que en cualquier momento que se tire la pajita arriba, ve cuál de los dos es que la va a escupir. El que le va a escupir la cara al otro va a ser el dominicano al haitiano, porque ya nosotros estamos cansados de las humillaciones que no han hecho. Es decir, que pueblo dominicano, yo el presidente de los 30-30 de Santiago, responsable... Para mí es un abuso que un niño mío, dominicano, que pagó mis impuestos, esté fuera de la escuela, porque hay que priorizar, o sea, tú tienes que buscar un cupo, tienes que traer muchísimos papeles, pero otra persona que no paga impuestos, que ni siquiera se sabe quién es, tiene derecho. Hay que buscarle un cupo obligatoriamente por encima de nosotros. Bueno, señores, se cansó el pueblo dominicano. Esta vez, hasta el propio presidente Luis Abinadel va a llevar los suyos y se opone a la decisión y voluntad del pueblo dominicano de sacar a todos los haitianos de la República Dominicana. Bueno, señores, los haitianos y los traidores vendepatria de nuestro país están feos para la foto. Se avecina, señores, un ambiente tenso de conflicto, donde el pueblo dominicano ha tomado decisión definitiva de hacerle frente a los haitianos en caso de no encontrar una solución lo más rápido posible a esta invasión haitiana en el territorio dominicano. Bueno, señores, los pandilleros están sudando frío. Le tiemblan las rodillas. Varios líderes de banda en Haití le piden tregua a la misión multinacional de apoyo a la seguridad de Haití y la misma le responde que lo mismo deben de rendirse y entregar las armas. Bueno, señores, preparados para escuchar estas informaciones que vienen a continuación, la cual le vienen sumamente importante. Antes de continuar con estas informaciones, lo voy a invitar a que compartan las informaciones por todos los medios, le den me gusta a este video y sobre todo que vayan dejando sumir de opiniones debajo de este video en la caja de los comentarios acerca de lo que usted opina. ¿Cree usted que es necesario que los dominicanos le entren desde ya a los haitianos para que se solucione el tema de la invasión haitiana en la República Dominicana? Cualquiera que sea su opinión, déjenmela saber de a ojo de este video en la caja de los comentarios. Llegó el fin de las bandas haitianas. Las bandas haitianas en Haití claman por sus vidas. Varios líderes de bandas en Haití han estado enviando emisarios para lograr una tregua y dialogar con las autoridades de ese país, según informó la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití. Al ofrecer la información, la Misión de Seguridad indicó que pese al intento de las bandas, el mensaje conjunto de las autoridades es muy claro. Ríndanse, despongan las armas y prepárense para ser procesado por las atrocidades que cometieron. La entidad no destacó cuáles bandas, en específico, estarían pidiendo la tregua. En un comunicado, la Misión de Seguridad encabezada por Kenia destacó que varias zonas de la capital se han estado recuperando luego de tres semanas de operativos contra los pandilleros en el centro de Puerto Príncipe. La propuesta de los líderes de bandas armadas en busca de una tregua ocurre en momento en que se realizan dichos operativos y que además se ha informado sobre el despliegue de varios países que se suman a los agentes que ya están en el terreno haitiano. La Misión de Seguridad también informó que la zona que rodea la Academia de la Policía también está pacificando lo que se ha traducido en la reapertura de esta institución. Indicó además que en la Academia, cientos de nuevos reclutas están recibiendo actualmente reentrenamiento. Los agentes policiales además han estado realizando operativos constante en las zonas controladas por las bandas armadas como lo son el centro de Puerto Príncipe, Ganstier, Dermas, el puerto, Roy de Bosque, Tabaré y Carrefour. La entidad también pide el apoyo de la población en su lucha contra las pandillas. La Misión Multinacional desea asegurar a la población haitiana que su seguridad es fundamental en estas operaciones. Todo lo que se espera de ellos es la máxima cooperación y apoyo que deje a las bandas sin más margen que el de rendirse. El proceso puede ser lento, pero el resultado final es Haití libre de bandas manifesto. También agregó que la llegada de la avanzada de Caricón, representada por Jamaica y Bélice, la semana pasada dará lugar a operaciones de seguridad más sinérgicas contra las bandas. También aseguró que se espera que agentes policiales de más países contribuyentes lleguen a Haití pronto a medida que el periodo de despliegue continúe avanzando. Bueno señores, en otras informaciones, el pueblo dominicano se manifiesta sumamente decidido a luchar con los haitianos y renuente a dar un paso hacia atrás a la lucha contra los haitianos. Por esta vía se le exhorta al pueblo dominicano cómo deben de irse preparando desde ya para cuando llegue el momento de atacar a los haitianos en la República Dominicana. Señores, recuerden que a partir de este 27, del presidente Luis Abinadel no resolverle los problemas a los dominicanos, hay un pronóstico de guerra con los haitianos. Escuchen estas informaciones, compártanla por todos los medios y déjenme saber qué opinan ustedes al respecto. Y me siento muy satisfecho de que cada día más llevemos este mensaje y sobre las manchas de trabajo también porque necesitamos acción, acción. El tema de Barbecue, no lo conozco tan bien como el señor que antes de mí expuso, pero tengo la referencia con la noticia que yo veo, leo, que sencillamente es un sicario, porque él actúa como un sicario. ¿Entiendes? Él ha desatabilizado. Porque tú no ves todos los hombres que ha sacado de aquí. Incluso a los que escriben disparate, vienen a hablar disparate aquí. Ya me amenazó, mire, dos audios se le escaparon y fueron noticias mundialmente donde él convocaba, antes de llegar a los kenianos, en uno de los audios, primero él dijo, frente a frente, dijo, nosotros se intervienen en nuestro país, vamos a cometer un homicidio. Él lo dijo, eso lo dijo, claro. No se dio un sicario. Un sicario. Y la otra, y la otra que dijo fue, prepárense, vigente a lo de Delma, a todo tener galones de gasolina en su casa, tanqueta, porque él, recuérdense, que en su momento fuerte, aunque han ido recuperando territorio, las autoridades, el Norby Ramón y el primer ministro, Corniele, con la gente de, con los policías y los propios de Kenia, han ido recuperando territorio, pero recuérdense que él era que controlaba todos los tanqueros de gasolina que entraban en Haití, tenían que pasar por la mano de él. ¿Entiendes? Entonces el tipo, usted tiene toda la razón, demócrata, el tipo no es bueno. No, 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 señor de bueno para nada, porque ese señor, como tú, vamos a decir, la voz cantante como oposición en lo que se puede decir, porque Haití es un terreno con gente, ni siquiera es un estado fallido, es un terreno con gente y con una clase de gente que nosotros conocemos. Ese señor debió de conciliar, conciliar el señor lo que llamaba era, era, era a la insurgencia, a la agresión, todo lo que uno veía, matando su propia, matando su propia gente, usted veía cómo se metía en los negocios propiedad privada, cómo se llama eso, haciendo esa clase de desorden, el pueblo estaba sometido, sometido a un caos extremo, había una guerra civil prácticamente, prácticamente, no quería ayuda de nadie, él está más aplacado ahora, porque en Estados Unidos, por lo menos, le echó un poquito de, 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 de agua al fuego, tiene el esfuerzo de mandar los kenianos también, que no se sabe por fin cuál es la misión de los kenianos, no se sabe, mire, me puso a pensar, pero también me dio minuto, que lo que la, la, la real misión de los kenianos, es impedir que el República Dominicana deporte a los cristianos por allá, ellos le dejan salir por donde entrar, y eso me apuesto a pensar porque haya hecho lo keniano, que han hecho, porque no han hecho prácticamente nada, porque no, 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 yo no me unique ninguna cabeza importante, que ahí, pero ve mucho en Roma, en Marahona, en Marahona, en Marahona, me alegro mucho de Marahona, tú dices que no es un país, escucha, oigan esto, oigan lo que dice José Martín, con Haití no hay posibilidad de entendimiento, todas las verdades de las ciencias políticas y económicas se estrellan contra esa realidad brutal, es una cultura de miseria, depredación y pobreza que se nos cargará inmediatamente a menos que opongan una serie de resistencia, cierren la frontera o restringirla al máximo, que se invierta todo lo que se quiera internamente en Haití, pero no liguen los pueblos porque nada puede nos atraer, Haití no es una nación, es una masa de gente con intenciones muy siniestras hacia los dominicanos, ¿ustedes creen que lo que este hombre advirtió no está ocurriendo? ¿Cuál es el plan de Haití ha sido siniestro? A Pavel, a Pavel Contreras y a ese grupo de apátridas, ¿a ustedes se les olvidó que la batalla del 19 de marzo, el 30 de marzo que la batalla del Memizo del Número, la batalla de la Estrelleta, que la batalla de Santomé y otras tantas batallas contra quienes fueron? Contra el concierto haitiano, Haití es nuestro enemigo permanente, el plan que la batalla es tierno, Haití siempre se ha considerado por encima de nosotros y no es verdad como dice Joaquín Malaguer que Haití quiere ligarse con nosotros, aquí Haití se quiere apoderar de esta isla, por eso que yo le digo a los dominicanos que primero muertos yo no consentiría a criar mis hijos con la cultura haitiana, primero muertos, eso no va a ocurrir nunca, que lo sepa Francia, que lo sepa Canadá y que lo sepa Estados Unidos y los traidores dominicanos que están aquí, que están en el programa de radio y televisión diciendo que nosotros somos racistas, pendejos, somos racistas porque defendemos esto, somos racistas porque el vecino que nosotros tenemos es un depredador, es un asesino, somos racistas por eso, somos racistas y el invadió de Salín allá con la matanza de Moja, para estos apatrias, los enemigos de la patria, somos racistas, pues somos racistas, yo soy racistas, yo soy racistas, yo soy racista, yo soy racista, ahí lo dijo Johnny Vázquez, patria o muerte, entonces quería comentarle que en 1822 llegó Boyer con el ejército y nos invadió, en este momento llegó Boyer disfrazado de libanés y se coló en el palacio y está tratando de ejecutar la misma misión que Boyer trató de ejecutar, desaparecer el gentilicio dominicano, eso es lo que está sucediendo, dominicanos, prepárense lo mejor que puedan, ármense de lo que pueda que este pleito no lo detinta a nadie. Bueno, señores, miren, pero eso es triste, oye, eso nosotros escuchamos y eso es triste porque tú sabes lo que es oír que ese señor José Martí de Cuba dijo eso hace tantos años y los haitianos han pasado generaciones y todavía están iguales. Eso es triste y van para allá todavía esta generación no va a haber Haití libre ni un desarrollado porque ellos no están en eso y vendrán otra y otra. Verán, verán, a todos los que están aquí ahora mismo. Verán, Feli, Feli, dame un favor, dile al haitiano que hace cuánto dijo José Martí eso, que ellos están en esa situación. 220 años, con Haití no hay posibilidad de entendimiento. Todas las verdades de la ciencia política y económica se estrellan contra esa realidad brutal. Es una cultura de miseria, de pederación y progresa que se lo tragará inmediatamente a menos que opongan una seria resistencia. Cierren la frontera o retrinjalas al máximo. que se invierta todo lo que se quiera internamente en Haití, pero no liguen los pueblos porque nada bueno saldrá. Haití no es una nación, es una masa de gente y con intenciones muy siniestra hacia los dominicanos. Oye, eso lo dijo José Martín. José Martín. Yo digo que es un simulacro del país. Déjame decir algo muy importante. El pueblo dominicano que escuchó este live y está escuchando algo que ya habíamos escuchado que Johnny Vázquez lo vea hace ya más de un año que él había puesto eso. déjame decir algo que es muy importante. El pueblo dominicano si es consciente ahora si usted cree que vale la pena un sacrificio prepárese porque no es verdad que usted se va a dejar que le llegue el machete al cuello. Ya la invasión está hecha. Ahora si ustedes creen que vale la pena un sacrificio por salvar la nación de nosotros a todo el que pueda cómprense un fusil R-15 una M-16 una AK-47 cualquier alma de fuego que usted pueda comprar porque el pleito se va a echar. Eso no es de que que digan los franceses los alemanes los americanos ya el pleito está echado a que en cualquier momento que se tira la pajita arriba a ver cuál de los dos es que la va a escupir el que le va a escupir la cara al otro va a ser el dominicano al haitiano porque ya nosotros estamos cansados de las humillaciones que no han hecho. Es decir que pueblo dominicano yo el presidente de los 30 30 de Santiago responsablemente le hago una excepción le exhorto al pueblo de que se preparen porque en cualquier momento ellos están organizando desde hace tiempo nosotros hemos sido lo que le hemos permitido a ellos las humillaciones que hoy en día hemos tenido pero como pueblo como nación si nosotros creemos como yo que yo creo que vale la pena un sacrificio por dejarle una patria a unos jóvenes que hoy en día están apenas en un nivel de un segundo y un tercer grado para que puedan tener una patria vayan preparándose que este pleito está a ley de un ao ya los oye los rubios porque no se le puede decir a haitianos porque a ellos les molesta a estos rubios haitianos que se han organizado y tienen armas sofisticadas para lastimar y agredir a los dominicanos como lo han hecho y nosotros somos los pendejos que estamos portando solamente los muertos vamos a ponernos de acuerdo aquí vamos a llegar a un nivel que nos matarán ellos a todos nosotros o nosotros vamos a matar a todos ellos el dominicano tiene que identificarse como dominicano y el traidor dominicano también va a jugarse como un traidor al igual como el invasor y a los haitianos es mejor que ellos empiecen a prepararse e irse para su país porque si ellos son conscientes de que no conviene echar ese pleito y ustedes no quieren verse una tragedia entre un país y otro que va a querer invadir por más de más de 30 veces y hemos tenido más de hemos tenido 14 guerras y se la hemos ganado no quieren echar otra que esta va a ser peor una noticia que yo acabo de ver tú sabes que ahora acabo de ver en la noticia que las bandas le están diciendo a la misión de paz que tengan una tregua otra vez oye esa vaina una vaina que ahora que los haitianos deberían empoderarse y aproveché estos momentos para defender a Haití empoderarse junto con todo ese cuerpo de milicia para poder salir adelante oye ellos están pidiendo tregua ahora ahí es que los haitianos deberían empoderarse y acabar con esa vaina a ver si sacan ese país adelante porque realmente tú tú estás viendo que esta es la oportunidad que ellos tienen realmente para aprovecharse de esa situación y quizás hacer algo pero ellos no están en eso entonces lo que están en en recolectar dinero para juntarse en un estado en Estados Unidos para decir que ellos no comen perro y gato yo creo que esa no es la para los haitianos que están oyendo yo creo que esa no es la forma de esta yo creo que ustedes deben de aprovechar este momento y enfocar todo su esfuerzo para ver si ustedes sacan adelante ese país porque miren a José Martí desde cuánto tiempo está diciendo que Haití está en miseria en pobreza y ustedes van a seguir viendo eso eso es triste es que es que realmente ellos no no le interesa no hacen nada si tú te fijas cuando Haití comienza a protestar ¿qué es lo que quema? quema la gasolina las bombas de gasolina quema o sea lo que le da a ellos un poco de futuro de ellos lo queman ellos lo queman se matan unos con otros siempre 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 otra persona es la culpable de la situación en la que ellos están porque no asumen que ellos tienen que tomar la responsabilidad de este país pelear por este país echar para adelante por su familia no ellos entienden que los dominicanos somos los culpables que los dominicanos somos los racistas porque encima de que por nuestro buen corazón le damos la oportunidad de vender en nuestro territorio de usar nuestros hospitales de usar eso es como como que a ti te violen entonces tú le permitas tú tengas que con el tiempo mantener a tu violador o sea yo te violé yo te ultrajé y con el tiempo yo tengo que mantener a quien me violó y a la descendencia de quien me violó o sea y como quiera los dominicanos somos malos todavía tú lo ves que ellos suben y dicen ay no que yo que yo no ellos hay buenos y hay malos y si tú lo enchincha un poquito de una vez ellos salen a reducir el verdadero sentimiento que ellos tienen por nosotros tú nada más tienes que tirarle como a la gallina el maicito y de una vez ellos empiezan a cantar y que los dominicanos y que los dominicanos y que los dominicanos o sea de una vez hablan solo de una vez de una vez de una vez lo que sí hay que tratar de seguir incentivando hablando compartiendo porque yo me doy cuenta que hay muchos dominicanos que ni siquiera se están dando cuenta de lo que está pasando a ese grupo de gente que se mete al medio cuando las autoridades están trabajando a bajarlo de camiones exactamente no porque si lo suben al camión es un abuso verdad para mí es un abuso que un niño mío dominicano que pago mis impuestos esté fuera de la escuela porque hay que tener priorizar o sea tú tienes que buscar un cupo tienes que traer muchísimos papeles pero otra persona que no paga impuestos que ni siquiera se sabe quién es tiene derecho hay que buscarle un cupo obligatoriamente por encima de nosotros para mí eso es abuso abuso es yo tengo una amiga que la operaron y tuvieron que dejarla en la sala de recuperación cerca del quirófano porque las habitaciones estaban llenas y cuando tú vas están llenas de indocumentadas ¿entiendes? entonces lamentablemente los haitianos tienen que tomar la rienda por su familia por sus hijos pelear porque ellos son más ellos obligatoriamente tienen que ser más que una banda digo yo digo yo entonces ya es tiempo ya es tiempo de que ellos miren a ver lo que van a hacer lamentablemente así ya ya la